... Bueno, minuto final ya del programa, y nos sorprendemos en la página de Montedeo Portal, nos sorprendemos, digo porque no lo teníamos recién nuestros compañeros por acá, nos decían, salió una noticia de lo que dijo el Ministro de Transporte, dice, Heber negó que el peaje al contado costará 160 pesos, todavía no se estableció el precio. El Ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que no puede ser que hayan empezado a cobrar el peaje 160 pesos cuando todavía no salió el decreto. Bueno, se está cobrando. Usted fue... Yo soy uno de los perjudicados. Víctima de este equívoco, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No sé, la verdad... Ahora cuando usted vuelva para Rocha, cuando pase por el peaje, dígale que le den la diferencia, dígale, pero hoy te pagué 160, ¿cuánto cuesta el peaje? 125, bueno, dame la diferencia. Consultado por una radio de Florida, la nueva radio de Florida, Heber dijo, no puede ser que hayan cobrado el peaje todavía porque el decreto se está estudiando. Y ahí tenemos la noticia en Montevideo Portal también. ¿Sabes lo más raro? Es que lo daban confirmado anoche. Me gusta el título, bueno, sí, no, bueno, dice el título de Montevideo Portal. Claro. Bueno, sí, sí, bueno, no. Fue todo muy raro. Esta noticia de ahora y lo que pasó de anoche a hoy a la mañana, temprano, hablo. Siete de la mañana. Sí, 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 claro. Bueno, nos despedimos, hasta mañana. Bueno, hasta mañana y me cuenta cómo le fue, ahora cuando se vaya. No quiere ir conmigo, vaya conmigo. No, 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 ¿con qué necesidad? ¿No quiere ir a Rocha? No. Bueno, nos vemos mañana. No, 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 no.